¡Suscríbete al canal! Estoy súper preocupada cuando voy a hacer algo importante. Yo trabajo con Vanessa Sousa, que es mi maquilladora, Hugo Guerra, que es mi peluquero. Tiene que haber un stand enorme atrás mío, un staff gigante. Creo que uno, para pararse a la Quinta Vergara, tiene que pararse con una figura importante. Y yo es una figura importante. ¿Y cómo lo harías? ¿Cuál sería tu presentación? ¿Cómo dirías? ¿Buenas noches? ¿Festival? ¿Moucho? ¿Qué sé yo? ¿Cómo sería una entrada? ¿Una improvisación? No, no voy a decir lo que dijo Raquel, que ya estaba ahí atrás en la punta, de la hora de cuando la pifiera y todo. No, yo creo que depende del momento y cómo se den las cosas y con quién está al lado. Yo creo que va a ser el momento en que más voy a estudiar. ¿Qué más vas a estudiar para hacerlo bien? Sí. ¿Lo tienes como una meta? Sí. Sí, ajá. ¿Y lo has dicho públicamente antes? Lo he dicho como dos veces y como... Mira, una vez se rieron. Y las únicas dos personas que no se han reído cuando yo lo dije fue Patricia Maldonado y Pamela Giles. Ah, sí, ajá. Bueno, yo tampoco creo que me parece absolutamente posible. Tú, tercero. Claro. Porque, claro, porque antes como me ven como... Bueno, era más chica y todo y me peleé. Yo siempre lo he dicho porque eran partes de mis metas. Pero yo siento que de aquí a por lo menos dos años yo me voy a sentir preparada para estar arriba. Siempre y cuando siga con esta forma de estar en un canal que me da la oportunidad de que el día de mañana... Que esté más estable también. Que esté más estable, que tenga un buen contrato en diciembre, de nuevo, otro año más. Y te dé la oportunidad para animar algún proyecto que venga más adelante, yo sí me sentiré preparada. Hace un ratito me decías que me gustaría tener un programa sola. No sé si sola. Y animar, por ejemplo, un programa musical, musical conversación, un show. No, un programa de conversación. De conversación. Uno puede hablar de todo. ¿Qué pregunta te harías a ti misma ahora, aquí? Una pregunta que yo no te he hecho, que no te ha hecho nadie nunca. Por timidez, porque no se le ocurrió, porque no se me ocurrió. ¿Qué pregunta te harías a ti, Pamela? ¿Yo ahora? Cuando vas en el auto manejando, de pronto uno se hace preguntas. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pregunta te harías? Yo creo, ¿sabes qué? Más allá de que la pregunta, a mí, yo siento que en televisión falta todavía más espontaneidad. ¿Espontaneidad? Siento que tener un programa de conversación como tú lo haces, no se da. Todavía yo no veo un matinal donde uno pueda hablar 15 minutos de alguna situación que esté pasando, como uno piense. Y eso, de repente, a mí me incomoda. Yo trabajo en un matinal que me gustaría estar 15 minutos conversando. ¿Qué opino de la pena muerte? ¿Qué opino de los violadores? ¿Qué opino de las penas que se están dando? ¿Qué opino de ciertas cosas? Y creo que todavía no se da. El estar conversando una hora contigo, uno viene feliz de la vida porque sabe que hay que conversar cosas interesantes, que la gente te ve, que va a ver algo distinto, más que esté peluceando en otro lado. Me pasa que en televisión no se puede hablar algo. No sé si la gente o no lo hacen porque creen que se van a aburrir, todavía no entiendo eso. ¿Por quién votaste? Por nadie. ¿Por nadie? ¿Estás inscrita? No, no me inscribí. ¿No te inscribiste? ¿Y no te vas a inscribir nunca? Sí. ¿Y por qué no estás inscrita hasta hoy, 29 años, lo dijiste tú? Porque hasta el momento no creí en ninguno de los presidentes que venía. Pero hoy veo a Sebastián Piñen y me llama la atención mucho lo trabajólico que es. Está en todo. Ese hombre ya no sé qué hora duerme. Dorme tres horas diarias, lo dijo su señora acá, la primera dama. Entonces yo siento que a alguien así uno le tiene que creer. Alguien que tú ves que está trabajando, ves que está en un programa, ves que está haciendo otra cosa, ves que está a las ocho de la mañana todos juntos, cuando pasa el tema de los mineros. Entonces yo siento que sí hay gente que ahora a uno se le puede estar quedando porque hay un cambio. Ajá. Dime algo, ¿y qué? ¿Cómo te ha llegado esto de los 33 mineros, estos héroes, líderes, chilenos de corazón, que están a 700 metros de profundidad esperando poder salir? ¿Cómo te llega a ti, Pamela? Ay, yo me ponía como a pensar y decir, ¿qué pasión hubiera estado yo ahí adentro? ¿Qué hubiera pasado contigo ahí adentro? Bueno, me llama mucho la atención las ganas y la fe y la forma como han tratado ellos abajo, el de mostrarnos a uno que está acá arriba con todas las comodidades, está feliz de la vida, las ganas de vivir, las ganas de salir adelante, de decir, oye, nosotros pescamos una pala y si tenemos que aquí picotear las cosas y lo hacemos. Y dice, pero ¿cómo tanto ánimo? O sea, es increíble, yo creo que el ejemplo que nos ha dado a todos nosotros, de que hay veces que uno tiene un problema tan básico y se acertan por tantas cosas, y ellos que van a estar seguramente todavía un mes más, la fe y las ganas de salir adelante, eso a mí me llama mucho la atención. ¿Piensa que podemos aprender y crecer de la experiencia que ellos están viviendo? No tiene que ser agradecida la vida, yo creo que más que pedir, yo hace un par de años, yo soy devota de solteresita. ¿Sí? ¿Y vas? ¿A los andes? Por lo menos antes iba una vez al mes, ahora voy cada tres meses. Y de verdad yo, hace muchos años yo dije que yo no voy a ir a pedir cosas. Voy a agradecer, voy a agradecer por lo bien que estoy, por el momento que estoy pasando, porque mi hijo es tan sano, porque tengo oportunidades, tengo una familia increíble, y creo que eso, el tener una familia detrás de uno que está trabajando en televisión o otras cosas, es lo más importante que uno puede tener. Pamela, como tú eres muy franca, y te lo agradezco siempre, hacía cuatro años, o más menos que no nos veíamos, ¿te has hecho nuevas cirugías cuatro años en esta parte o no? No, pero ganas tengo, es que sabés que lo que te voy a confesar, estás muy buena moza. Yo desde que entré a mucho gusto, y que estoy trabajando con Paty Maldonado, he subido tres kilos y medio. ¿Por osmosis? Por culpa de ella. Ah, sí, unas empanadas, pan amasados, cosas ricas. No, mira, Paty, mira, toma. De cura cabipa acá a la carreo. Toma desayuno en la mañana en su casa, me dice. Como cualquier perrita me dice, como cualquier hora de la mañana, porque me cuido. Pero llega a esta Didier, que es nuestro chef maravilloso, yo la adoro. Entonces, hay unos baguettes gigantes, y te juro, la Paty, la mitad es mía, la mitad es de la Paty, con queso y tomate, y después a la Dora conversamos, y seguimos como pelando la vida. Un cafecito con crema, y comemos, comemos, y queque, y pasteles, y subimos tres kilos y medio. ¿Y qué te operarías? ¿Qué te arreglarías? Ay, nada, porque uno dice, pucha, si bajáis dos kilos ya estáis feliz, porque todo te queda bien. Obvio, pero no es por operaciones. Sí, no es por operaciones. Hasta el momento no. Dime, después de tener mis dos hijos, que quiero tener, ahí seguramente... ¿Quieres tener dos hijos más? Sí. Sí, ah, qué maravilla. Sí, es rico, la familia es grande. ¿Te sientes más madura, te sientes más mujer, adulta ya, o de repente te sientes todavía cabra chica, comilla? Tengo mis momentos de locura y de cabra chica, como te decía, cuando me aburro y que digo yo, como tan loca estoy. Pero sí siento que hay un cambio después de mi separación, como de madurez, de ver la vida distinta. O sea, pues yo te decía yo, me paré en un momento y dijo, ok, me separé, tengo dos hijos, ¿qué hago aquí? ¿Qué es lo que hago ahora? Si fui valiente a separarme y tengo la capacidad de trabajar, tengo manito y pie. Si no es la televisión, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué harías si no fuera la tele tu opción de trabajo hoy o mañana? ¿Qué harías? ¿Pondrías un negocio, un establecimiento, un emprendimiento, una boutique? A mí, ¿sabes qué? Yo siento que nunca me va a faltar, algo se me va a ocurrir. ¿Te van a llamar o tú propones? No soy de esperar que me llamen tanto, pero tengo oportunidad y tengo, creo que soy bendecida en esas cosas de tener la suerte, de repente, de cuando esperáis, pucha, me faltó, de repente me faltó esto, yo quiero que muchas veces... y te llaman y dicen, gracias a Dios, gracias a Dios, me entendí. Sí, yo creo que uno cuando tiene las cosas claras y es positiva, te va a ir bien siempre. Oye, Pamela, ha sido muy bueno conversar contigo, ojalá no pase demasiado tiempo de que volvamos a conversar en una de esas, llegas embarazada, de tu tercer hijo, vaya uno a saber. Estoy a falta, sí, estoy a falta. Oye, nos vemos el próximo domingo, cara a cara, siempre de televisión, 11 y media minutos. Chao, gracias, hasta siempre. Chao, gracias. Gracias por ver el video.